¿Cómo entrar en el negocio del flipping? La inversión de cambio de casas House Flipping es un dúo de transacciones que involucran la compra y la venta de la misma propiedad que sucede en menos de dos años, desde la fecha en la que usted adquiere la casa para renovarla. Este video tendrá como objetivo describir cinco pasos principales y consideraciones realizadas por inversores nuevos y existentes en el negocio del flipping. Además, el video tendrá como objetivo discutir las consideraciones fiscales para los propietarios únicos y también para las LLC cuando se aventuran en las inversiones. Paso número uno. El paso inicial de aventurarse en el negocio de remodelación de casas es determinar la fuente de financiamiento para esta inversión. Invertir en bienes raíces exige que un flipper potencial adquiera una cantidad trascendental de fondos, ya que el nuevo flipper no solo tendrá que comprar la propiedad en sí, sino también cubrir el costo de las renovaciones y los impuestos a la propiedad. Analizaremos los métodos de adquisición y financiación para posibles flippers, incluidas hipotecas, financiación de activos. Un flipper potencial debe aspirar a realizar una investigación intensa sobre la técnica de financiación de la propiedad para evitar errores más comunes de adquirir una financiación de fuentes equivocadas, exponiendo así su inversión potencial a mayores riesgos de fracaso. Cuando se busca una propiedad para adquirir, es de suma importancia que los interesados potenciales tengan un conocimiento profundo del valor actual de la propiedad en cuestión. Es importante saber las diferentes técnicas para determinar los rendimientos de la inversión en viviendas en los Estados Unidos. El paso número dos, la estimación del valor posterior a la reparación, After Repair Value, el ARV, por sus siglas en inglés, es una de las técnicas que un inversor potencial puede implementar para determinar los rendimientos de la inversión en remodelación de casas. Para calcular el ARV o un flipper potencial, primero debe recopilar datos importantes sobre la casa en cuestión, como cuándo fue construida, la antigüedad y las diversas renovaciones requeridas. Después de los datos recopilados y requeridos, se puede aplicar el modelo de estimación para poder determinar el rendimiento económico de la inversión, del cambio de casas, el flipping. Las renovaciones de casas son un paso crítico en la inversión para estas remodelaciones. Para renovaciones de propiedad, un nuevo flipper debe considerar su mercado objetivo y los fondos disponibles para esta renovación. La creación de un procedimiento y presupuestos de renovación será un paso efectivo para renovar la propiedad de manera rentable, que le deje dinero en su bolsilla y, por lo tanto, aumentar el valor de la propiedad con las renovaciones de viviendas que debe apuntar a lograr demandas de mercado. Objetivo, de manera rentable, maximizando el valor de la propiedad. El paso número 3. Uno de los errores comunes que cometen los nuevos inversores en el negocio de la remodelación de casas es no comercializar su propiedad de manera efectiva. Se sugiere que para obtener el máximo rendimiento económico en las empresas de cambio de vivienda, un nuevo inversor debe establecer un equipo profesional sólido para ayudar a diseñar una estrategia de mercadeo de propiedades alcanzables y potenciales. Un equipo sólido para remodelar la casa, o sea, que se quede sin mano de obra en la mitad de la remodelación. Esto le va a ayudar a diseñar un plan de marketing estratégico que constará de fotografías de alta calidad que puedan ponerse en escena y que se aplicará en la comercialización de la casa cuando ya esté lista para la venta, después de la remodelación. Paso número 4. Para un nuevo flipper debe considerar agregar un preparador de impuestos profesional en su equipo para ayudar en la gestión de las finanzas, que es el último paso a considerar antes de la aventura en este negocio de la remodelación de casas. El contador ayudará a mantener registros financieros precisos de todas las compras y gastos en renovaciones de la vivienda. Además, el contador ayudará en la gestión de flujo de caja y la creación de gastos adicionales en caso de que se produzcan gastos generales no planificados. La importancia del contador también le ayudará al nuevo flipper a revisar regularmente su informe financiero anual y presentar las declaraciones de impuestos, los ajustes financieros necesarios cuando sea necesario. El último paso, el número 5, la estructura comercial más conocida y considerada en el negocio de remodelaciones de casas. El flipping incluye, por supuesto, a los propietarios únicos, los empleados por cuenta propia y la LLC. Para propietarios únicos, la inversión de cambio de casas solo tendrá un inversionista, usted. Una nueva aleta tendrá la ventaja de estar exenta de las regulaciones y políticas gubernamentales cuando opere un negocio de propiedad única. Para las LLC, la inversión de cambio de casas consistirá en uno o varios propietarios. Una LLC puede ser grabada como propietario único, como corporación o como sociedad. A pesar de que la empresa unipersonal tiene la ventaja de estar exento de las políticas y regulaciones gubernamentales, todavía tiene la desventaja de vincular al propietario a la empresa. Seguros de WorkScom, compensación para trabajadores y mezclar su patrimonio. Para las LLC, los activos personales del propietario estarán protegidas de futuras responsabilidades económicas y demandas, por lo que es el modelo de consideración fiscal más preferido para los nuevos inversores. En conclusión, la inversión en remodelación de casas flipping está creciendo rápidamente en los Estados Unidos, pero los pasos mencionados anteriormente y la consideración fiscal deben tenerse en cuenta para lograr la máxima rentabilidad económica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!